A ejercer con responsabilidad su profesión y defender siempre a su universidad, fue el exhorto que recibieron los 308 graduados de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante la ceremonia de graduación de la Licenciatura en Derecho, Modalidad Escolarizada y Mixta, Lic. José Alberto Urrea, y de la Licenciatura en Criminalística y Ciencias Forenses, Abigail Padilla Gutiérrez, Generación 2019-2024. Precisamente la graduación de abogadas y abogados criminalistas representa un aliciente ante las desviaciones de las instituciones y de la ley que algunos personajes tratan de imponer. El encargado del despacho de rectoría, doctor Robespierlizar Agotero, encabezó este evento que tuvo como invitado a la señora Molina, rector titular separado ilegalmente del cargo. El compromiso es defender a la universidad, defender su autonomía para defender su historia y su legado. Defendiendo a la universidad, nos defendemos a nosotros mismos, defendemos a Sinaloa y aseguramos un futuro más próspero para México. Hoy inicia ese compromiso, asúmanlo a cabalidad. El director de la Facultad de Derecho Mazatlán, doctor Ramón Bonilla Rojas, precisó que la lucha que enfrenta el doctor Madueña en tribunales sirve de ejemplo a muchos de los graduados. Como colega, y en el caso de los criminalistas, por la función tan importante que tienen que desempeñar en Procuración y Administración de Justicia. Aquí se ha luchado por que la universidad siga siendo autónoma, de facto y de jure. Les advirtió a los graduados que podrán enfrentar a juzgadores cargados en su ejercicio laboral, como está ocurriendo con la UAS y sus autoridades. Hay un catálogo del abogado que te dice que si estás entre el derecho y la justicia, elijas la justicia. Aquí en Sinaloa, por desgracia, ni aunque invoques la justicia, te la hacen valer. Y invocas el derecho y lo desconocen. El vicerector de la Unidad Regional Sur, doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, pidió a los graduados sentirse orgullosos porque egresan de una de las mejores universidades del país con reconocimiento nacional e internacional. Los padrinos y madrinas de cada grupo expresaron mensajes muy emotivos a sus alumnos y dieron el último pase de lista. Yo ocupé de los servicios, lo que son el CAE y cosas así, muy buenos, cualquier cosa que se nos ofrecía un problema, muy atentos la verdad. Y estoy muy agradecida con la universidad de haberme hecho la persona que estoy ahorita. Una carrera que yo anhelaba de joven no la pude llevar a cabo y hoy se me cumple, gracias a Dios, a la UAS, a la Facultad de Derecho. La mejor universidad que puede existir en todo México, yo creo. Bueno, para mí, pero muy buena universidad. A veces no tenía que pagar y me apoyaron ellos, no me cobraban lo que era. Me ayudaron muchísimo, estoy muy agradecido con esa escuela porque esa escuela es la de los pobres, porque todos pueden salir ahí de esa escuela y estoy muy agradecido. ¡Cómbra de Roma! Universidad Autónoma de Sinaloa